Cinco monitos estaban en la cama Cinco monitos se acaban de matar, dice Cinco monitos se acaban de matar Cinco monitos estaban en la cama Me vino a esperar, me vino a esperar Cinco monitos se acaban de matar Ahora, ahora las dos juntas Ahora hay que ver nuestras lulas